One Piece es una serie de anime basada en el manga de Eiichiro Oda y finalmente, después de cuatro años, la saga de Wano ha llegado a su fin. En esta saga los sombreros de paja vuelven a reunirse en el país de Wano con el objetivo de derrotar al emperador Kaido y desmantelar su imperio de frutas artificiales Smile. Wow, esta sí que fue una saga larga y creo que ha sido la más larga de One Piece. Creo que eso se debe a la estructura narrativa que tomó Oda para esta historia, separando esta historia en bloques como si fuera una obra de teatro y de hecho hay telones que se abren y cierran ante el espectador separando un acto del otro, lo cual me pareció bastante refrescante. y original para One Piece. Wano es un punto y aparte en la gran historia que te está contando Eiichiro Oda. Lo primero que notarás de esta saga es el cambio de animación. Cuando los sombreros de paja entran a los mares de Wano y se enfrentan a este pulpo gigante, las olas se empiezan a tornar algo extrañas y todo parece como una pintura japonesa antigua y es entonces cuando sabes que la animación de One Piece acaba de subir de nivel. De hecho, los cambios en el estilo de animación es algo constante en esta saga y creo que le dio bastante personalidad y mucho estilo. Cada vez que se viene una escena épica de batalla o algo muy importante, la animación se torna un poco más fluida y con un estilo más tradicional como un anime antiguo. Y esas escenas fueron épicas. De toda la serie de One Piece, de todos los lugares e islas que han visitado, Wano ha sido definitivamente la más hermosa de todas. Con todo el estilo asiático, Oda nos regala una vez más un mundo que desearíamos que fuera real, pero no solo se limitó a mostrarnos lo bonito con la capital de las flores, sino que también nos mostró la pobreza y desolación de Wano, nos mostró el poder del imperio de Kaido con la isla de Onigashima. En fin, artísticamente creo que Wano ha sido lo más impresionante de One Piece y difícilmente veo a Oda superarse a sí mismo en este apartado. En este punto de la historia, los sombreros de paja estaban separados desde Soh y fue muy refrescante, fue muy bonito volver a verlos reunidos en Wano, pero aun así creo que narrativamente a esta saga le cuesta un poco de trabajo despegar, porque hay muchas historias individuales de todos los personajes y no parecen ir a ninguna parte. Creo que la historia más significativa fue obviamente la de Luffy, quien después de haber sido derrotado por Kaido por primera vez, es enviado a prisión y ahí entrena con este viejito chaparrito que le ayuda a desbloquear nuevos poderes. Y no digo que las otras historias de los otros personajes sean innecesarias, pero definitivamente había una forma mucho más eficiente y rápida de mover esas piezas secundarias con los otros sombreros de paja y los villanos, porque la verdad casi no recuerdo mucho del inicio de Wano. Momonosuke sí es una pieza esencial en la saga de Wano, aun así no estoy seguro porque a Oda le encanta crear personajes secundarios llorones. Creo que puedo entender esa parte porque a fin de cuentas es un niño que está 20 años perdido en el futuro, y creo que por eso es tan llorón. Pero a fin de cuentas creo que tiene una historia muy sólida, una historia muy buena de la obra Shogun de Wano, es solo que no me gusta que a estos personajes les tome una eternidad ponerse bien los pantalones. Esta saga tiene muchísimo que ofrecer, incluyendo uno de los flashbacks más memorables de todo One Piece, el cual considero dos flashbacks en uno, que incluye el de Oden y el de Roger. Y miren, a mí no me gustan mucho los flashbacks, creo que últimamente, los últimos años se han utilizado de una manera floja, pero lo que me gusta de los flashbacks de One Piece es que Oda no trata a estos flashbacks como una herramienta expositoria, sino como una historia contenida en sí. Entonces cuando te muestran al personaje de Oden, de su vida, su familia y su sacrificio, puedes entender perfectamente los fundamentos culturales de Wano. Entonces es como si te presentaran a Wano acá, todo muy chido, muy bonito, sí, pero aquí está por qué te debería importar. Y hablando de este flashback, quizás sea solo yo divagando, pero es muy divertido ponerse a pensar cómo Buggy y Shanks estuvieron tan cerca de ver el One Piece o quizá más bien la entidad de Joy Boy. No está muy claro esa parte, pero Buggy y Shanks, así de cerca. Una de mis sorpresas favoritas de esta saga fue el personaje de Yamato, un personaje orgánicamente alegre, ingenuo y valiente. Este es el tipo de personajes que llama poderosamente tu atención gracias a una primera impresión bien ejecutada y una personalidad que es imposible no enamorarse de ella. Es adorable cómo Yamato va por la vida presentándose a sí misma como Oden, lo cual es tan lindo. Y sí, a mí también me hubiera gustado que hubiera sido la nueva sombrero de paja, pero no desesperen, sí, me hubiera gustado que fuera ella, pero estoy seguro de que si hubiera un nuevo Mujiwara va a ser alguien muy especial. La mayor parte de esta saga toma lugar durante la toma del castillo de Onigashima, o al menos así se sintió, porque fue una pelea, una batalla eterna. Pero si no fuera por esta gran batalla, no habríamos tenido varios de los momentos, mejores momentos de todo One Piece, empezando con el capítulo 1000 de la serie de One Piece. El capítulo 1000, en este milésimo capítulo, se siente más bien como una especie de relleno, lo cual no me molesta en absoluto. La serie se toma este capítulo como una pequeña celebración de todos los años que hemos disfrutado de One Piece. Y fue muy lindo, trajeron incluso una reanimación del intro original de la serie, lo cual me puso tan feliz, me puso una enorme sonrisa y una pequeña lágrima de felicidad en mi rostro. Y varios capítulos más adelante, también tenemos una joya de One Piece. Cuando Luffy llega a la azotea, los samuráis han sido derrotados, y los dos emperadores están esperando a Luffy y el resto de los de la peor generación. Y ver esta imagen de Luffy frente a estos dos gigantes, la animación, la música, fue inmersivo, fue totalmente cinemático. Personalmente no soy muy fan de las peleas que se alargan tanto como lo hacen en One Piece. Creo que después de varios capítulos, empiezan a perder esa emoción de la pelea. Y es por eso que prefiero las peleas que son más cortas, pero que tienen un fuerte impacto narrativo. Quizá me esté desviando un poco, pero Ahsoka contra Maul es el ejemplo perfecto de esas peleas que me gustan. Y es por eso que de todo One Piece, de los 25 años que ha estado en emisión esta serie, mi pelea favorita ha sido Big Mom contra Law y Kit. Una pelea de tan solo unos 3, 4 capítulos a lo mucho, pero que está animado de una forma tan dinámica que no pude, y les digo de verdad, no pude contenerme y gritar de la emoción en esa escena cuando Law se teletransporta constantemente con unas piedritas que lanza para golpear de distintos ángulos a Big Mom. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hijo de su madre! Con el enfrentamiento final entre Luffy y Kaido, pasa lo que pocas veces pasa en la historia. Los servidores de Crunchyroll hechos mierda, y no es para menos. Cuando Luffy resucita y junto con él Joy Boy, y el despertar de su goma goma, estaba esperando lo que sea. Yo no estaba seguro de qué estaba pasando, pero no estaba esperando en absoluto el Gear Fifth. Pensé que Luffy ya había alcanzado su máximo cuando entrenó con Riley. Pero, vaya, Oda no tiene más opción que aceptar lo absurdo del poder de Luffy y caricaturizar la situación. Es totalmente adecuado, no sé cómo no lo vi venir, es totalmente adecuado para el personaje tan alegre que es Luffy. Y también recordemos que, en muchas ocasiones, One Piece no se toma muy en serio a sí mismo. Como es costumbre para One Piece, cada vez que se acerca el final de una saga, te avientan un montón de información, pero, más que nada, incógnitas. Muchas más incógnitas de las que responde. Y One no es la excepción. Aquí aprendemos que Shanks, por alguna razón, ahora, ahora sí, quiere ir por el One Piece. Yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahorita? Supongo que tiene que ver con el despertar de la goma goma de Luffy. Estoy muy seguro de que tiene que ver algo con eso. Pero, Shanks, siempre he estado ahí. Pero, ¿quién demonios? Es Shanks. Es una enorme incógnita dentro del mundo de One Piece. Pero mi pieza favorita de información de esas que te lanzan al final de la saga fue el anuncio de los nuevos dos emperadores. Que yo estaba esperando que Luffy iba a ser uno de ellos. Claro, él derrotó al ser más fuerte del mundo. Y respecto al otro lugar, yo estaba pensando entre Law y Kid. A fin de cuentas, ellos derrotaron a la otra emperador, Big Mom. Pero, jamás se me pasó. De todos los personajes del mundo de One Piece, Boggy. De todos los piratas, Boggy. Boggy, este hijo de perra, es el rey de Fake it till you make it. Y el hijo de perra no es el rey de los piratas, solo porque no se le ha ocurrido querer ser el rey de los piratas. Amigos, One fue un viaje inolvidable. Ha sido mi saga favorita post-Timeskip. Espero muchos estén de acuerdo conmigo. Yo creo que One Piece, en este momento de la historia, está al mismo nivel de complejidad narrativa que muchas otras obras que son más famosas como Game of Thrones. Y la todavía la considero aún más intrigante. Creo que a muchos les asusta, obviamente, la cantidad de capítulos de One Piece, lo cual es bastante comprensible. Pero yo que he visto todos esos capítulos, veo estos personajes, condensas un poco la historia, te alejas un poco, logras verlo por lo que es, cómo han evolucionado sus personajes y sus historias. Te das cuenta del dios narrativo que es Eiichiro Oda. Le voy a dar a One Piece, la saga de Wano, un 9.4. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube. Y puedes comentar lo que tú opinas de esta enorme saga de One Piece, en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.